Ha fallecido Rolopuente, en el mundo del espectáculo todo el mundo lo está sintiendo, doloroso. La verdad que otra víctima del cigarrillo. Así es, llevaba ya un mes de internación. En marzo también había sido internado por la misma enfermedad, enfisema pulmonar obstructivo crónico, más conocido también como EPOC. Y bueno, sabemos que era un fumador... O sea, del cigarrillo. Desde los 12 años. En las últimas horas se agravó, no estaba consciente, no tenía respirador artificial, pero tampoco respondía a estímulos. Y era un desenlace que ya se venía previniendo, ¿no? Carmen Barriera ayer hablaba, sabía que esto era de un momento para el otro, así que finalmente sucedió. Y bueno, la verdad que de acá un gran saludo a toda la familia, ¿no? Bueno, él estuvo trabajando, ¿no? Sí, terminó trabajando. ¿Estuvo en Córdoba en qué época? Estuvo en Córdoba. El año pasado, haciendo justamente un fin de semana de gira con Fantástica, vinieron aquí a Córdoba, estuvieron en el Teatro del Lago. Bueno, así lo pudimos ver muchos de los cordobeses. Y la verdad que, bueno, un gran recuerdo, se lo veía perfectamente. Gracioso como siempre, encantador, amoroso. Y es más, tuvo unas palabras para con los cordobeses, así que bueno, es una pena que no haya podido salir de él. Y esta temporada de verano trabajó en Bravísima, reemplazando a Matías Ale. Ah, mirá. Matías Ale. Cuando tuvo un problema de rodillas, él lo reemplazó. Eso yo lo muestro. Sí. La verdad.